¿Te parece? Sí, claro, ¿por qué no? Que llamen. Yo no lo he hecho nunca en el francotirador, y creo que me voy a arrepentir. Estos son los teléfonos, si quieren llamar. Si quieren decirme algo a mí, que aparezcan en pantalla, por favor. O si quieren decirle algo, fue un poco muy rápido, ¿no? Pero, pero que lo pongan en pantalla un ratito más, ¿no? ¿Tú crees que la gente memoriza tan rápido, Jimé? Ah, que lo pongan y que lo dejen ahí. ¿Tú no dejas el número ahí un ratito? Claro, pero quizás lo que sucede, pues, es de que ya saben cuál es el número y van a llamar, pues. O sea, lo que tú estás sugiriendo es que esto es una emboscada, y que las llamadas están amarradas. Yo lo que estoy viendo es que nuestra producción es peor que la tuya, hermano, que no pueden poner... ¿Ah? ¿Se malogró la máquina? ¿Cómo puede ser que se malogue la máquina, pues? Quédate en el RBC. ¿Ve? ¿Se mejoró? Coño, no te da tiempo de apuntar. Yo llego al 265 y ya no hay más. No, no, que aparezcan en la pantalla, Jimé, si se malogra la máquina. ¿Cómo va a ser? Oye, sabe, mientras tanto, cuéntame tus hijas, hermano. Háblame de tus hijas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Las has visto? ¿No las has visto? ¿Las extrañas? ¿No las extrañas? Están, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Gracias por preocuparte. Tienen 15 y 13 años y son... estoy orgulloso de ellas. ¿15 y 13? Me hacen muy feliz, sí. Y se pelean entre ellas, porque esa edad es complicada, ¿no? Tú quieres que se peleen, ¿no? No, pues es complicada la edad, una es mayor que la otra, se agarran las cosas... Yo te digo, hermano... Mira, el hecho de que tú hayas tenido una vida infeliz no significa que todos tienen que tenerla, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, te pregunto si es que... No, no, se llevan... ¿Sí? Se llevan bien.